¡Bonito día para todos y todas ustedes! Yo soy Lina Bullman y gracias por ver este video. En esta ocasión les traigo los horóscopos de la semana del jueves 13 al miércoles 19 de febrero 2020. La luna transitará por los signos de Libra, Escorpio, Sagitario y Capricornio. Será una semana de retos y grandes competencias, casi casi contra reloj. Saturno, que es considerado el maestro del tiempo, acelerando el pulso a un Marte entrando en Capricornio, se comportará de forma agresiva pasando el día 16. No se preocupen ni anticipen, no caigan en supuestos, vamos a ver qué es lo que los signos nos tienen preparados esta semana. Como siempre les recuerdo, manténganse bien informados visitando www.angelmetropolitano.com.mx El Sol, esta semana en Acuario, recorre ya los últimos grados del signo que corresponden a los pies del aguador. Nos ayudará a ponernos en los zapatos de los demás o de rodillas y humillarnos ante nuestra autoridad. Vamos a ver de Aries a Pisces lo que los astros nos tienen preparados. Aries, ya verás que para estos días, aunque hayan sido un poquito conflictivos, ya para marzo tendrás tiempos de gozo mucho mayor de lo que has experimentado en lo que llevas de este 2020. Vas a alcanzar la armonía que tanto anhelas, pero debes mantener tu frente en alto y esa actitud adecuada con autoestima y amor propio. En tu casa de la tristeza es donde pueden haber personas con conductas molestas, digamos muy insistentes, agresivas, que de pronto confunden esta insistencia con lo que es la perseverancia. Vas a necesitar, por lo tanto, ser muy paciente, pero asegurarte muy bien, seguir firme, resistiendo de alguna forma y tratar de, bueno, darle tu confianza a quien sí se lo merece. Tendrás mucha impulsividad esta semana, así que ten cuidado porque podrías hablar un poquito de más, así que cuida tus palabras. Mejores días, el 17. El 17 que cae el lunes, escucha con mucha atención, disierne conscientemente porque va a ser un día importante. Tauro, te estarás dando licencia para hacer lo que deseas hacer, ni más ni menos. Esto, para bien o para mal, es muy liberador en tu caso, así que enhorabuena. Se ve que va a ser una semana en la que generarás muchos cambios que son más que necesarios en estos momentos. Quizá ahora mismo tus prioridades se tornan un poquito más emocionales y te lleven a oscilar entre la euforia, autosatisfacción, exceso de alegría y casi un delirio. Así que cuida todas las cosas en cuanto a tu salud, la salud de tus pensamientos. Tus mejores días van a ser el 18 y el 19. Darás mucho de qué hablar, así que posiblemente estarás en boca de todos y habrán muchos chismes en torno a tu persona. Cáncer, en el trabajo batallas que vas a tener que librar. Surgen temas que prometen no dejarte tranquilo. Así que necesitarás una dosis extra de mucha suerte seguramente. Ya tenías un plan B de repuesto en caso de emergencias. Ahora es cuando estarás considerándolo. En materia de hijos y todo lo que viene con la casa de la creatividad, habrán emociones muy fuertes manifestándose esta semana, sentimientos encontrados. Parece que no podrás dar crédito a las novedades, las noticias, las actualizaciones. Todo lo que va a estar ocurriendo va a ser muy, muy asombroso en tu caso. Mejores días, 14 al 16 cuando tendrás que actuar a toda máquina y realizar un muy gran esfuerzo. Géminis, esta será una mala semana en realidad. No te puedo mentir, tratando de verlo de forma más positiva. Tienes que considerar que a veces está arriba, a veces está abajo. No siempre uno puede mantener esa alegría, esa buena onda y esa trayectoria ascendente. Tus deberes serán encontrar la paz en medio de toda esta tormenta que se está manifestando, así como proveer un mensaje de esperanza. Podrías estar echándote para atrás y arrepintiéndote de algunas decisiones que ya han sido tomadas, pero eres lo suficientemente creativo para lograr todas tus metas. Pues recuérdalo siempre, mejores días 13 y 14, porque la luna va sobre tu elemento, te hará confiado, te hará sentirte un poquito más tranquilo, quizá hasta dormirte en tus laboreles, pero después de esos días seguramente todo vuelve a la acción. Leo, debes pensar dónde es que encuentras mayor bienestar, porque ahí es donde debes estar. No será una semana feliz, ni mucho menos muy armónica, pero puedes estar seguro de que tendrás ciertos malestares e incomodidades que te sacarán de la zona de confort. Prácticamente te sentirás obligado a responder. Esto te va a afectar mucho porque no eres una persona que disfrute tomando decisiones que pueden afectar a otros. Sabes que estarás a punto de crear un problema mayor, pero te encontrarás que en la medida de tus esfuerzos va a ser necesario actuar ya. En el trabajo es donde tendrás muchas dudas, incertidumbre, muchas cuestiones que vas a tener que evaluar, pero no podrás sentarte para nada a esperar porque hay premura. Mejores días 17 y 18, cuando la luna transite por este sector, estarás mucho más dispuesto y mucho más resuelto a tomar una decisión. Virgo, creativo y de alguna forma el clima astral ya te inspira, te da una idea, te aporta energía para motivarte. Vas a gran velocidad. Este año se ven muy beneficiados los signos de tierra y tú eres uno de ellos. Mucho más liberado cada día. Será una semana en la que tendrás calma, paz profunda para poder pensar y reflexionar. Puede ser que tu apetito esta semana disminuya y será sencillo para ti olvidarte también de rutinas. Debes fluir y aprender a disfrutar. Esta sería la tendencia sobre la que debes trabajar. Para cuestiones materiales y de dinero, ahí es donde vas a tener que tener paciencia. Tus mejores días 18 y 19, cuando la luna pase por tu elemento y sobre todo por tu casa romántica. Libra, ahora mismo puede ser que te sorprendas y te maravilles de la forma en la que otros han obtenido sus mejores logros. Estarás por un lado motivado o motivada a seguir ese camino y a dejarte inspirar para poder triunfar. Por otro lado, un poco temeroso también por esa sensación que no termina de convencerte. Hay una cosquillita, algo que hace falta, unas dudas, incertidumbres. Los miedos, sobre todo los miedos que albergas pueden destruir tus sueños y todo depende de ti. El placer de estos días será compartir con los tuyos los momentos de mayor alegría y de amor. Estarás mucho más brillante que nunca como un lucero. Mejor día, este jueves 13, cuando tengas la voluntad para dejarte consentir, mimar, apoyar y hasta cuidar. Escorpión, marcando el paso y así vas a liderar ahora mismo sin miedo, sin mirar atrás. Estarás metido en el acelerador para poder alcanzar tus metas. No vas a dudar ni un solo segundo tienes el dominio que se necesita para poder influir en los demás. Motivarles, ser líder, lograr compromisos que lleven a lograr todas las metas que están ya trazadas. Podrías estar siendo muy intuitivo o intuitiva y teniendo hasta ideas premonitorias. Depende de lo elevado que estás en conciencia. Ahora mismo podría ser que digas que pasarán cosas y dentro de algunos cuatro meses realmente ver cómo se cumple esa previsión que tenías. Mejores días 14 y 15, aunque serán fechas para celebrar romanticismo, amistad. Bueno, en tu caso tendrás muchas cosas más importantes que realizar en cuanto a tu sector económico y laboral. Así que estás a tiempo y en forma. Sagitario, una semana para sentir verdadero estrés. Así que podrías estar experimentando un proceso en el que tus emociones se vuelven muy difíciles de digerir, de controlar, de esconder. Así que si no tienes cuidado y buenos hábitos, estarás muy sensible a padecer algún malestar esta semana debido a toda esa carga o ese estrés que llevas sobre tus hombros. Siguen siendo días inciertos, así que tendrás muchas dudas, además de una marcada tendencia a ser pesimista, que eso sí que sorprende porque tú eres el más optimista de los signos del Zodíaco y esto pues es una nueva faceta. Algo realmente debe de andar mal para que se esté manifestando este lado oscuro de tu personalidad. La luna del día 15 afectará realmente tu sistema emocional, tendrás sensaciones extrañas, un poquito raras, así que medita. Mejores días 17 y 18 cuando la luna en tu elemento de fuego y en tu signo te aporte fortaleza. Capricornio, te vas a sentir un poquito intenso. Las personas que te rodean y que te conocen bien se van a sacar un poquito de onda esta semana. Podrías estar mostrando síntomas de una vivacidad emocional y presteza para reaccionar que no es propia de tu signo, pero Marte ingresa a paso de los para despertarte de un largo sueño. Podrías estar sintiendo un vacío interior muy profundo, así que debes procurar tanto las buenas compañías como las actividades saludables que propician en ti la risa, la alegría, la armonía, esas ganas de vivir. Esta semana alguien lanzará en tu contra malas críticas y un comportamiento o conductas que realmente te pueden lastimar. Tú decides si lo tomas personal o te haces de la vista gorda. Mejora entonces tu capacidad de perdonar para que las cosas no te afecten. Mejor día para ti el 19 cuando la luna te haga sentir sumamente especial. Acuario, será una semana especial para tu carrera y tendrás que tener apertura para poder ser mucho más creativo. Deseos de triunfo y renovar tus ambiciones. Serán muchas las cosas que tendrás que aceptar, ajustar o inclusive probar cosas nuevas. En materia social aún estarás evitando tener contacto con algunas personas que te parecen una carga, ya sea una carga emocional o una carga mental. Como recomendación para mejorar en temas de espiritualidad, tienes que poder realizar algún tipo de ejercicio que te permita perdonar, amar verdaderamente e incondicionalmente, así como ser altruista. Podrías tener que comenzar, por ejemplo, con las malas experiencias en cuanto al amor en edades de infancia. Es un buen hilo del cual jalar en estos momentos. Puedes recurrir a la hipnosis, por ejemplo, si estás en cuestión terapéutica y ver resultados. Mejores días, 13 y 14 cuando la luna pase por el elemento de aire, ya que te ayudará a equilibrarte y a encontrar calma o sentido y motivación en tu día a día. Pisis, ¿quiénes son tus amigos verdaderos? Esa es una cuestión para esta semana porque tienes que mejorar tus relaciones sociales y es que realmente son días para reflexión y de darle una oportunidad a quienes están ahí y que por alguna razón alejaste o dejaste en stand-by, pues no te han dado realmente muestras de tener malas intenciones. Esta semana te surgirá un amor profundo por tu trabajo, tu carrera y tus logros obtenidos hasta ahora. Este martes entrando en Capricornio te va a beneficiar mucho. Por otro lado, podrás trabajar bien con socios, sponsors, maestros, quienes te han querido siempre apoyar, patrocinar y sustentar. Si estás buscando una señal para poder continuar con una inversión grande, esta semana la vas a recibir, vas a poder obtener. Mejores días, 15 y 16, cuando la luna transita por Scorpio, que es tu casa de las ideas y también cuestiones del extranjero, fluirás maravillosamente, así que aprovechalo muy bien. Que sea una semana encantadora para todos los signos de tierra, igualmente sanadora para los signos de fuego, un poquito más mágica para los signos de aire y sobre todo estabilizadora para los signos de agua. Namasté, bendiciones. Recuerden visitar www.angelmetropolitano.com.mx Yo soy Lina Bulman y no dejen de leer mi columna los domingos que escribo con mucho amor para todos ustedes. Nos vemos la próxima semana con más Astrología y Horóscopos. Bendiciones que los ángeles los acompañan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!